6 de la tarde en punto, hora del centro, no sé si así se dice, KF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook, aquí en Puerto Peñasco son las 5 de la tarde, pero allá ya son las 6, y terminando la videocharla, agarro camino para Mexicali. Bueno, hoy mismo saldré 10.25 de la noche, hora de Mexicali, rumbo a la capital del país, para llegar 3 y media de la madrugada, está pesado, pero todo lo que hago para estar mañana en la plenaria de Morena, que voy a dar un mensaje en mi condición de uno de los compañeros, dicen, corcholata, no, yo soy un hombre libre, francamente creo desafortunado ese término, porque los compañeros y compañera que aspiran a ser el relevo del compañero presidente son de primera, son grandes cuadros del movimiento, y pues deben, digo, se entiende por aquello de los destapados, no sé, estas cosas, pero no me parece la más afortunada de las formas de calificar a los compañeros, pero en fin, yo, están los medios tergiversando la respuesta de Mario Delgado, por un lado bien, porque dicen, ya, este, lo integran a las corcholatas, pues eso ya estaba. No hay un mecanismo, fíjense, es una paradoja, lo estuve comentando insistentemente en el recorrido en Sonora, porque no es campaña, no hay campaña, pero no hay duda que hay una discusión abierta de quién puede ser el relevo del compañero presidente, porque más este año se decide, eventualmente se tendrá que emitir la convocatoria, después de las elecciones de junio de Coahuila y del Estado de México, y se decidirá, muy probablemente entre cinco nombres, entre cinco compañeras, compañeros y una compañera. ¿Puede entrar algún nombre adicional? Pues claro que puede, no soy yo el que decido quién está y quién no está. Yo decido sobre mí, mi decisión, a ver, mi determinación, vamos a quitarme el abrigo a ver si no siento frío, mi determinación de ser el relevo, y mi trabajo, mi compromiso, es mi derecho, y está reconocido ya, primero por el líder del movimiento que nos una, bueno, primero por el pueblo, pueblo desde hace rato que yo vengo diciendo, la gente me ha venido apoyando, no estaría, ahora sí que como les digo, no seríamos lo que somos, ni estaríamos donde estamos, en el respaldo del pueblo, y particularmente en mi aspiración, si la gente no estuviera respaldando este legítimo objetivo, pues no llegaría yo ni a la esquina, pues andaría valiendo madre, o sea, todas las burlas que han hecho y las descalificaciones, pues habrían caído en terreno fértil, porque yo no habría avanzado nada, yo sigo planteando, con todo cariño y toda lealtad y toda franqueza, PRD se apuntó, el PRD, ven nomás, ay, toco perro, perro, toco madera, aunque yo soy fundador del PRD, y como les digo, le di los mejores años de mi juventud al PRD, es que me encontré excompañeros aquí del PRD, y es muy triste lo que pasa con el PRD, porque de ser el partido izquierda más importante del país, se convirtió en lo que es, un remedio y lacayos de la derecha, pues eso es terrible, es trágico, en realidad, Arcadio Barrón, magistral, legislador y tribuno político, patriote, demócrata, muchas gracias, como siempre, por tu cooperación, entonces, con el respaldo de la gente, se ha llegado a donde estoy, la verdad, porque yo estoy muy agradecido con el PT, el PT se ha portado muy bien, pero se tardó, se tardó en decidirse, tuvimos un acto buenísimo el 12 de noviembre, muy agradecido, me estaba, René, un compañero regidor acá de, René García de Hermosillo, me estaba mostrando un video que él hizo, yo pensé que lo retomaron los compañeros de la ciudad nacional de ese evento, fue muy importante esa decisión, fue un impulso adicional, y luego se han ido metiendo hasta que tuvimos el desencuentro con el tema de Coahuila, que resolvimos, sigue crujiendo, porque hay compañeros, compañeras que no entienden, que, pues tenemos ahí posiciones diferentes, yo convencido de la unidad, convencido de priorizar la unidad, y que el pueblo de Coahuila nos va a poner en su lugar, miren, iba a hacer un video, hoy no me ha dado tiempo, aprovecho aquí para comentarlo, por ejemplo, considero que es un error, de mi amigo, de mi compañero Mario Delgado, lo que ayer trascendió en los medios de que van a expulsar a quienes estén apoyando a Mejía, de Morena. Venga a mí, no vamos con todo nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que ha dado Fernando Roña. Quiero hacer, comercial merecido, estoy transmitiendo en el buzo, que es Carlos Muñoz, muchas gracias por la cooperación, que es un restaurante Mariscos, aquí en Puerto Peñasco, de primera ahí comimos, riquísimo, y el dueño muy gentil, además le pedí ahí que la música, que se le puedan bajar, porque ya ven que si se oye la música te tiran la transmisión, fue muy gentil, nos tiene muy bien atendidos, de primera la comida, riquísimo, la verdad, riquísimo, aquí a un lado de la carretera, muy bien el lugar, tiene más un área para niños ahí con una barquita, que me hagan ganas de transmitir desde ahí, pero voy a aparecer, yo voy trencable de luz, Carlos. Entonces, volviendo al tema, si hay una diferencia ya, y el pueblo de Coahuila nos va a poner a cada quien en su lugar, y considero un error de Mario Delgado, plantear sanciones contra compañeros de Morena que apoyen a Mejía. A ver, ahí hay una fractura, ahí hay un diferendo, ahí hay un cuestionamiento al método, que yo estoy consciente que ganó y que sigue ganando las encuestas Guadiana. Pero también es cierto, Cirilo, mandará cartando, llorando, que lo tomen en cuenta, es que ya sabe escribir este que cooperó, en cuenta, en vez de en, cuenta, él como llora cuando hace una cooperación, llorando coopera, piensa que uno es igual, pero no. ¿Cómo se llamaba este provocador vulgar? Cirilo. Pues ni siquiera es su nombre, luego pone ahí una, un anónimo, culebriano. Entonces, pues yo creo que debería, a ver, el PRI está aplaudiendo en Coahuila, porque va en caballo de Hacienda, mientras nosotros nos estamos peleando. Yo no he hecho ni haré ninguna descalificación a Mejía. No estoy de acuerdo en que hayan roto, no estoy de acuerdo en que vayan aparte, y ya, pues es responsabilidad de cada quien, y que, y se va a ver el día de la elección. Con el resultado, ¿quién? Tenía razón. Iba a ser muy claro, muy claro. Y creo que si Mario da el paso en las sanciones, ya hizo la declaración que me parece desafortunado, pero si Mario da el paso en las sanciones, pues va a ser todavía más virulenta la diferencia, y va a ir generando condiciones para que no haya marcha atrás. Yo veo muy difícil que decline alguien en el camino, pero no habría que descartarlo, quien vaya abajo. Y yo ya dije que apoyo al candidato del movimiento, y esto que estoy declarando, pues puede ser mal recibido por ambos, ¿no? Por quién es el candidato del movimiento y por quién rompió. Pero en la medida que sigue el golpeteo entre ellos y en contra de Mario Elgado, y luego si hay más se pasa a sanciones. No, bueno, pues eso ya no va a tener regreso, hombre. Ya va a tener un deterioro muy grande en Coahuila, y Coahuila, pues es un Estado de la República, y de ninguna manera habría que subestimar ni el resultado ni su aportación electoral. Y van a dejar las cosas muy difíciles para 2024, o por lo menos en Coahuila, con toda esta confrontación. Pues es un error, insisto, porque estamos peleándonos compañeras y compañeros, hermanos, hermanas, y la derecha ahí va tan tranquila avanzando. En fin, eso quería decirlo. Volviendo a lo de Sonora, pues muy bien, hombre. Llegamos el viernes en la noche, llegaron por nosotros los compañeros, súper cálidos, nos llevaron al lugar donde dormimos en Hermosillo, y el sábado temprano, bueno, fue un saco mérito, muy bien, nos trataron de primera, y al mochomos, estuvo muy rico, todavía de gordo, fui por unos tacos que sí me cayeron de peso. Alfonso Durazo me invitó a desayunar a su casa. Me dio mucho gusto verlo de nuevo, siempre camarada, compartimos el gusto por la lectura, y hablamos bien y a fondo del relevo del compañero presidente. Él es, nosotros hablamos con mucha franqueza, contrario a la tradición política de hacerse los locos, y hablar con eufeminismos, y mandar mensajes cifrados, él me dijo muy claramente que está pensando cómo ve las cosas, y yo igual, no les voy a compartir aquí, eso es un asunto de... Alfonso es además presidente del Consejo Nacional de Morena, se los recuerdo, y él, pues muy bien, ha decidido recibir a todos los aspirantes con apertura, a todos, el único que no ha venido, ya vino Monreal, ya vino Claudia, ya vino Adán Augusto, este... Marcelo no ha venido, y Marcelo va a ir en realidad, va a venir aquí a Puerto Peñasco, pero me dicen que a 30 kilómetros de aquí del pueblo, a una reunión con el cuerpo diplomático mexicano, al parecer, una encerrona importante, en el marco de su responsabilidad, no viene en... todo tiene impacto político, pero viene en esa condición. No ha venido como nosotros cuatro, a un evento directo con la gente, a plantear su visión. Reitero, no hay campaña, pero se discute el nombre, y todo el mundo estábamos haciendo nuestro esfuerzo. después del desayuno nos fuimos al evento, no, muy bien, muy, muy bien, un formato donde me acompañó en el presidio gobernador, y habló solo él y un servidor. Él fue muy gentil, muy cálido, muy elogioso, y mientras más pasa el tiempo, más valoro, porque todo va siendo muy intenso, y luego va retomando, reflexionando, y la verdad es que fue un eventazo, sin logos partidarios, tampoco el gobierno, mucho menos, sino un evento de unidad del movimiento, donde insisto, no solo estuvo el PT Morena, el Verde, el partido Nueva Alianza, el partido Encuentro Social, aquí ahorita, bueno, ahorita comentar en Puerto Peñasco, vinieron compañeros también de legisladores, regidores de estas diversas fuerzas partidas, que están consiguiendo en el movimiento, y fue muy elogioso, muy elogioso en su reflexión, su presentación de mi persona, y estuvo muy contento, me gustó mi intervención, lo noté, lo he compartido, hoy me hicieron llegar fotografías, no, hombre, están maravillosas, súper cálido, muy bien, la verdad, fue un evento muy fuerte, luego fuimos a un medio, que es de escrito, por radio, y por medios electrónicos, y tal, Nueva Política, Nueva República, ¿cómo se llama? Nuevo Sonora, Nuevo Sonora, hoy compartí en la portada, muy bien, también una larga entrevista, llegamos todavía ayer en la noche a Caborca, ya ven que en el camino en Santana, hicimos la transmisión, y llegamos todavía a Caborca, a una reunión, bien, chiquita, pero bien, con, en un hotel ahí del centro de Caborca, con compañeras y compañeros, y este, y cerramos la jornada, intensa, hoy en la mañana, platicamos con Abraham, Mier, el muy querido alcalde de Caborca, está hablando, muy querido alcalde, nos platicó su preocupación, él está muy bien, respaldado por la gente, muy reconocido, es muy activo, duerme cuatro horas al día, no sé cómo le hace el cabrón, preocupado por los temas de seguridad, dice que hay caro, que no hay nada, y que es pura mala propaganda, reconoce que hay problemas de seguridad, plantea una salida que a mí me parece, complicada por decirlo suave, las cosas que me compartió, fueron, pues preocupantes, sin duda, y una buena charla, no hay desayuno, bueno no desayuno, porque hace estas dietas intermitentes, ahí desayunamos muy bien, por cierto, y luego agarramos camino acá, llegamos tarde a Puerto Peñasco, calculamos mal, ya la gente está esperándonos en el malecón, un evento que encabezó la compañera diputada Shirley Vázquez, hacía frío, estaba un viento fortísimo, Francisco Díaz, no sé, inclusive a lo mejor no se oía bien, por la misma fuerza del viento, en la transmisión se oía bien, ah mira, me dice Tamara, que sí se oía bien, pero estaba todo el mundo entumecido, estaban hechos bolitas, así como cochinilla, y este, y de todo el mundo, me eché la charla completa, luego compramos ahí sobre el malecón, una estrella de mar de palofierro, que está, es cierto, la iba a comprar, y ya me está recordando, con razón, que René, muy generoso, sí, René García, mi compañero regidor, del Mosillo, este, muy generoso, no, hombre, nos está ahí ayudando, orientando en cosas de redes, pasando videos, pasando fotografías, se puso bello, con la estrella, cierto, íbamos a comprar, y como ya no tenía yo dinero, el viejo troco, ay, no tengo, ya se me acabó, que paga, René García, no hagan eso, es peligroso, eso no lo pueden hacer los profesionales, no, no, me fijé que ya se me había acabado, la vez más, ahorita había un bancomero por aquí, iba a pasar antes de irnos, entonces, muy bien, muy bien, bueno el evento, ahí en el malecón, con fundamentalmente, profesores, pero no solo, y luego, venimos una rueda de prensa, un cafecito por acá, bien, y esperamos un poco, porque llegó un poco tarde, la gente al segundo evento, aquí mismo en Porto Peñas, con la Plaza Madre, se llama, qué bonito, qué bonito evento, ahí el PT, se rifó, se rifó, nuestro compañero, que es el responsable aquí, Raúl, pero tu apellido, tu apellido, ahorita, te piensas dar un saludo, Raúl Méndez, se rifó, hizo un muy bonito evento, muy bonito, muy buena asistencia, la gente muy cálida, y luego, qué es este, lo habían dejado, ya ves, ahí está, ya habían dejado, pues la, esa es la tuya, esa es la de Mónica, la estrella, es que compré una de las, bueno, ya que aquí, todavía recogiendo, cosas que parecíamos, andamos comprando, aquí y allá, estaba comentando, el evento aquí ahorita, Ramón, que es buenísimo, muy bonito, el PT, está creciendo en Sonora, es respetado, es reconocido, me consta, que el gobernador trata muy bien, al dirigente Ramón Flores, muy bien, o sea, y el evento aquí, en Puerto Peñasco, estuvo bien, 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 con Shirley, el que hicieron aquí, le metieron fuerza, este, hay diferencias, todos lados hay, entonces hicimos dos, podemos haber hecho uno solo, pero bien, salió muy bien ambos, y este, estuvo muy bonito, la gente supercalia, dejó venir gente, de San Luis Río Colorado, tuvo mi ex compañero, mi compañero, ex diputado, Manuel López, allá de San Luis Río Colorado, Rafael Valenzuela, muchas gracias por tu opción, estoy muy agradecido, de Sonorita, vinieron, que está aquí pegado, pero me diónde, desde San Luis Río Colorado, está tres horas, está pegado a Mexicali, todo muy bien, estoy muy contento, muy comprometido, muy motivado, muy, este, reconocido, les voy a ganar, les voy a ganar, están ahí chingando, entran a provocar, ay sí, y vas a seguir, o sea, tú reclamas, correctamente, que te están excluyendo, vas a llorar, que te metan en la encuesta, o sea, ya dijo, Mario Colorado, desde el año pasado, que aunque el PT, no me invitase, como su precandidato, puedo participar en la encuesta de Morena, ande cabrón, tengan para que aprendan, entonces, Norma, se pago, y yo voy a mantenerme, como propuesta del PT, diputado Noronha, algunos youtuberos dicen, que usted sería uno de los testigos, en el juicio García, le dieron, usted podría ir, es verdad, no, usted diría, los youtuberos ya, nos quieren vender humo, le están vendiendo humo, yo no fui, eh, buscado, para dar mi testimonio, como testigo, no tengo más allá, de lo que presenté, en la Cámara de Diputados, que tenía propiedades, por 42 y medio millones, que una, de 20, dijo, que la había pagado, a crédito, y la pagó, de contado, presenté, en su momento, la escritura pública, yo, remitiría, tendría que buscar, las notas de prensa, que decían, lo que yo sostuve, este libro, de Anabel Hernández, creo que Anabel Hernández, podría ser, una testigo, mucho más sólida, que yo, en el juicio de García Luna, me es mi impresión, Martín, Santa María, muchas gracias, por tu cooperación, pero si fuese el caso, pues claro, quería, vente Ramón, de una vez, vente a dar un saludo, cabrón, porque Ramón, ya se iban de retache, porque van a este hermosillo, está, son cinco horas, ¿no? ¿Cuánto es, cabrón? Si está larga, la tirada, y se quedó, hasta para acá, se quedó para, este, dar un, un comentario, estamos muy contentos, entra, entra, hombre, muy contentos, mi querido diputado, agradecer a toda la región, desde la salida, el hermosillo, un gran evento, del lado de nuestro amigo gobernador, y debo resaltar el acompañamiento, de todas las fuerzas políticas, progresistas, que, que están dentro del proyecto de nación, mi reconocimiento, aquí la unidad en Sonora, está cabrón, ahí no es de dicho, está en los hechos, en los hechos, agradecemos mucho, la compañera y dirigente de Morena, Rayito, que nos acompañó, desde Hermosillo, a Caborca, en Hermosillo, los dirigentes, del Verde, del PES, y aquí cerramos, también muy fuerte, al acompañamiento, de los diputados locales, de Morena, el doctor Castro, compañero Kiko Munro, del PES, el regidor de Morena, un joven muy talentoso, muy comprometido, con el proyecto, y sinceramente, agradecerte, agradecerte Gerardo, porque con ese mensaje, de unidad, con ese mensaje, de seguir apoyando, el proyecto, que esto, no tiene fin, aún, que es el trabajo, día a día, el compromiso, que tenemos nosotros, con el pueblo, y agradecerte, sinceramente, sinceramente, y replico, hoy lo puse, en el Twitter, tal cual, Noroña es pueblo, y es pueblo, porque lo dice, las mujeres, los jóvenes, a la foto, a la foto, y lo dice, Noroña es pueblo, y porque lo escuchamos, porque lo vi, en los restaurantes, en la salida, incluso, iba a bajarse, al tema del baño, y en el transcurso, la foto, el abrazo, el chiflido, de carro a carro, tenemos compañeras, y compañeros, hay que apretarle fuerte, a esto, Noroña tiene con que, Noroña es pueblo, como muchos de ustedes, también lo dicen, y yo soy testigo, porque lo escuché, porque lo vi, y sinceramente, que decirte, que le sigas, con mucha energía, porque el pueblo, espera mucho de ti, y esto es desde el norte, y estoy convencido, que el sur, que el centro, porque lo escuché hablar, y eso reconozco, estas horas de traslado, lo escuché, atendiendo las llamadas, regresando llamadas, es real, pero que sea en verdad, para sumarse el proyecto, para ponernos metas, y comprometernos, aquí en Sonora, lo está haciendo bien, lo estamos haciendo bien, porque traemos el compromiso, no de decirlo, que Noroña es el que sigue, Noroña es el de hoy, a ponernos nosotros, a hacer estructura, a poner muy claro, eso es muy claro, esto no es de poner una calca, mandarla a hacer, es poner la cartulina, Noroña es pueblo, AMLO presidente, Noroña el siguiente, es cuestión que, de voluntad, si gritamos en esto, hay que ponerlo en hechos, y agradecerte, agradecerte, al contrario, bienvenido siempre a Sonora, estamos aquí en los guayabazos, pues estuvo muy bien, vente René, vente René, también, ya les dije, súper generoso, joven, joven regidor, de Caborca, él es de Caborca, y este, mal le sabe, a la historia de su pueblo, nos llevó, ¿cómo le llaman, ciudad vieja, le llaman, pueblo viejo, en Caborca, misión de Quino, qué bonita, la iglesia que tienen, aquí en Maradano, no sé, ahí que volteemos, para la pinche foto, cuando estamos hablando, entonces, nos llevó ahí, a Ciudad Vieja, que es, muy bonito el lugar, una iglesia, blanca, todo blanca, maravillosa, vale la pena, de verdad, este, jesuita, dice Ramón, sí, de las misiones de Quino, eso es, una de las misiones de Quino, pues, muy contento, de tener aquí, a nuestro diputado, un hombre, que ha sido congruente, en el decir y hacer, la verdad, es que, lo seguimos desde hace mucho, y tiene, le tiene un gran cariño, en todo el Sonora, le tiene un gran cariño, a la gente, donde quiera que nos paramos, y como dice Ramón, pues, esa vocación de servicio, es la que se necesita, en la política, ese sentido revolucionario, que ser revolucionario, como sabemos, es, sentir empatía, por las causas de la gente, y eso también, es la bandera, que nosotros llevamos, como partido del trabajo, el tener, siempre, escuchar a las masas, y de las masas, tomar las decisiones correctas, me honra mucho, escucharlo, y ver, que da su teléfono, en cualquier lugar, donde nos paramos, y que atiende, y atiende el llamado, de la ciudadanía, pero que también, hace ver, y dice la verdad, cuando no se pueden las cosas, y que hace ver, que es responsabilidad, también, de la gente, el abanderar las causas, y él las apoya, como lo ha venido haciendo, históricamente, y que hoy, la historia, le ha dado la razón, y le ha seguido dando la razón, a través de los años, como es el caso, de García Luna, que muchos lo hemos mencionado, pero es que, hay que reconocer eso, porque, hace 10 años, nadie, nadie, señalaba, y, pues como dice él, todos tienen, lo mismo, dos, dos huevos, ahí, y, y, bueno, hay que tener, producto de gallina, para poder hacer eso, a un secretario de seguridad, y es, admirable, muchas gracias, Concepción Gil, muchísimas gracias, por tu cooperación, estaba, me fijé, me grabé el nombre, para, para agradecer, muchas gracias a René, que, es compañero, regidor, en Hermosillo, muy activo, hay un, trae a Mecate, corto al pinche, alcalde, Paniagua, o Culebra, que tiene ahí en Hermosillo, hay otro, este de, Mario Amar, Rafael Estrullo, debe ser este, Rafael Valenzuela, no, yo creo que todavía, no entra aquí, Rafael Valenzuela, muchísimas gracias, me dice, que entró, otro, super chat, pero no, no lo veo, a menos que, aquí está, Mario Amar González Trujillo, yo con usted, debutado, saludos desde Hermosillo, ahí está, muchas gracias, mente, mente Raúl, él es el responsable, del distrito uno, ¿verdad? Sí, no, de Puerto Peñasco, de Puerto Peñasco, de comisionado, José Urbina, muchas gracias por tu cooperación, mente Raúl, de aquí de Puerto Peñasco, fue un muy bonito evento, la verdad, yo estoy muy agradecido, porque cuando pasamos casi, pues era casi la hora, cuando pasamos hacia el café, no había nadie, le digo a Ramón, ya vale un madre ese evento, cabrón, bueno, pues de modo, ¿no? y yo me dice, no, no, y ya esperamos un poquito ahí, en el café, ya cuando llegamos, está a un lado del parque de béisbol, ahí la gente, y muy cálida, muchas gracias, muchas gracias, hace aquí un comentario, Sí, ¿no? Pues gracias a usted, diputado Noroña, y lo he estado observando, digo, lo he visto por las redes, lo he seguido, y ahora pues tengo el honor de tenerlo aquí en mi presencia, y le voy a decir que lo que como, no como policía, sino como pueblo, porque la gente lo ve a usted, porque usted, la forma en como habla, dice las cosas como son, no anda con tapujos, ni politiquería, de decir las cosas, sino que usted habla como de corazón, por eso la gente, cuando lo escucha, inmediatamente se identifica con usted, se identifica porque ve, que usted, en la forma de hablar y dirigirse a ellos, pues es un pueblo, dirige como pueblo, no dirige como político, con muchas palabrerías, ni nada, sino directamente, y pues para nosotros fue un honor, la verdad, el estar aquí, el haber estado conviviendo con usted, y como le dije hace un momento, sé que va a venir otra vez a Puerto Peñasco, sí, y sé que va a venir, pero ya, de otra manera, sí, y tiene todo aquí, todo el equipo de Puerto Peñasco, lo dije al principio, como petista, el equipo de aquí, es un equipo fuerte, y estamos con usted hasta el final, muchas gracias, muchas gracias, gracias, no hombre, gracias a ustedes, gracias a ti, gracias, hicieron comida, y que les dan ganas, y con todas, ya cuando llegaron, ya no había ni madre, entonces, qué bueno, porque nos vinimos aquí, por un lado, porque nos vinimos aquí al bujo, y este, y nos han atendido de primera, la verdad, no se crean, o sea, que le ha dado propaganda a los lugares, así, ya ven que el otro día, hasta me regañó, Emma, con razón, porque fui un poco brusco, con los de colorines, y luego, pues sí, lo que digo, si ando jodiendo a alguien, pues si digo, venga, el hogar, culebra, este, muy buena está la comida aquí, muy buena, se come muy bien, mariscos, qué fue, a Emma le gustó mucho, el ceviche, cómo se llama, el ceviche buzo, el ceviche buzo, justo, le gustó, el ceviche buzo, le gustó mucho, yo pedí un pulpo, que está, un pulpo de tinta roja, que está muy bueno, Tamara se echó un cevichito de pescado, que también le gustó, estaba intrépida, porque siempre es monotemática, pide aguacate con atún, y hoy se chingó un ceviche, muy bien, los taquitos de cabrón, no, estaba muy rico todo, la verdad, los compañeros que nos van a hacer el favor de llevarnos hasta Mexicali, no habían desayunado los cabrones, no me dijeron nada, no, apenas ahorita aquí ya, estaban, yo pensé que se llevaban pesados, pues estaban dando mordidas entre ellos, pero no, era porque no habían desayunado, claro, entonces, no, 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 comentando hoy, no, 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 los hubiera acabado, no, 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 que es un tiempo pendejo, me iba a quedar, ahorita ya estaba libre, ahorita me iba a quedar aquí, íbamos a acercarnos ahí, a ver, el marzo es el malecón y a tomárnosla tranquila y mañana en la mañana viajar a Mexicali, viajar por la tarde a la capital, pero salió la invitación ayer, ayer Antier me habló, Nacho Mier, Antier, entonces muy intenso que fue Antier, Nacho Mier para comentarme lo de la plenaria morena, Hugo Huesca, diputado de Noronha, futuro presidente, además muy bien Nacho Mier, porque yo al principio le comenté la dificultad para estar mañana y entonces ya estaba viendo él ahí cómo acomodar la agenda el martes, aunque ellos el martes van a Toluca, hoy fue Delfín a Tlalnepantla, yo crecí en Tlalnepantla desde los cinco años, llegué ahí y llevaron una manta bien bonita que dice, los noroñistas apoyan a Delfina, una caricatura muy bonita de Delfina y está muy bien la verdad, ahí va creciendo el apoyo también a mi persona, yo voy a ir a apoyar a Delfina y al Estado de México, entonces ahí van las cosas y les decía yo hoy a los compañeros sobre este trabajo y sobre los Flores Magón, qué chingones, y reitero, grandes los Flores Magón, realmente, fíjense, los meten a la cárcel, los vuelven a meter, primero en Belén, luego en la prisión militar de Santiago Tlatelolco, se le muere la mamá cuando están presos, les destruyen, les iba a leer una parte, porque les decomisan las imprentas, les prohíben publicar y llegan al extremo de que un juez determina que ningún medio, ningún periódico tiene derecho a publicar, está prohibido que publiquen artículos firmados por los Flores Magón, fíjense nada más qué brutalidad, se quejan estos que obrador, dictador y que la libertad de expresión, tonterías, prohibido que publicaran en ningún periódico nacional, y saben quién ratificó esa sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque Porfirio Díaz era Dios sobre la tierra, lo que él mandaba sobre el legislativo, sobre el judicial, sobre los gobernadores, sobre los alcaldes, sobre hasta el último mexicano, en el último rincón libre a cero, muchas gracias por tu cooperación, una cosa espantosa, debería encontrar eso. Entonces, en fin, en esencia eso dice, la sentencia, que es una monstruosidad. Aquí está lo de que los mandan a lo que ya te dicen ellos. ¿Por qué detuvieron luego a Daniel Cabrera, que era otro periodista, el del diario El Hogar? ¿Por qué? La respuesta es bien simple, basta que un hombre sea honrado para perseguirlo, basta que un hombre sea patriota para abejarlo, porque además estando muy enfermo lo metieron a la cárcel, luego los mandan a la prisión de Santiago Tlatelolco, pero quiero leerles, la sentencia, que es una aberración, es una verdadera... Bueno, ya se los dije, todos modos, la Suprema Corte ratifica que no pueden publicar, ni siquiera con seudónimo, nada. Y entonces ellos deciden irse. Aquí está. El 9 de junio los tribunales de la Ciudad de México pronunciaron un fallo prohibiendo estrictamente la circulación de cualquier... La Suprema Corte de Justicia lo ratificó. Los periodistas continuaron en la cárcel y la maquinaria implementos del hijo del Aguisote desmantelados y depositados en la Ciudadela a disposición del gobierno. Bueno, por eso es que sí les leí en los días anteriores una parte donde dice, bueno, estamos dispuestos a que nos aprecen, a que nos vejen, no porque tengan razón, pero no a que nos roben, a que quieran avasallarnos, pero no a que nos confisquen, lo que con mucho trabajo y esfuerzo. Y entonces van a Estados Unidos y hasta allá los persiguen. Siguen. Hasta allá llega toda la... este... el acoso, primero en Laredo, luego en San Luis, intentan asesinar a Ricardo Flores Magón, se van hasta Toronto, Canadá, pasan cárcel, algunos son secuestrados, enviados a Arabia, Manuel Saravia, a México, se hace un escándalo y lo tienen que soltar, en Douglas, Arizona. Y a muchos los mandan, tengo que leerles las condiciones en que están en las cárceles de San Juan de Uruguay. Brutales, terribles. Pero dice, dos intentos revolucionarios, dos intentos revolucionarios, y los traicionan, porque los traen con un marcaje personalísimo, los mandan 18 meses a la cárcel, a los hermanos Flores Magón, y salen, dice, pero una revolución, dice aquí, que ellos están buscando una revolución popular, cuyas causas son muy profundas, no es la revolución, le decían revolución a los cuartelazos, como el de Tuxtepec, con el que, o de la Noria, con los que se hizo el poder, Porfirio Díaz, verdaderos cuartelazos, fraguados por empleados mismos del gobierno, por ambiciosos vulgares, que no aspiraban a otra cosa, que apoderarse de los puestos públicos. Dice, pero una revolución, como la que ha organizado la Junta de San Luis Misur, y la Junta del Partido Liberal, no puede ser sofocada, ni por la traición, ni por las amenazas, ni por los encarcelamientos, ni por los asesinatos. Libra cero. Si vea al doctor Jalife, va a estar en la plenaria, el PT lo voy a ver en la plenaria, más comentarle sobre una secretaría de minas, y la quinta T con T de tecnología. Dice los Flores Magos, mientras esas necesidades no sean satisfechas, la revolución no morirá. Así perecieran todos sus jefes, así se poblacen hasta reventar los presidios de la República y se asesinase por millón, millares a los ciudadanos desafectos al gobierno. Esto debería leerlo la derecha, golpista, la derecha intrigante, y algunos que se dicen compañeros, porque creen que traicionando, que desmantelando, que encarcelando, que asesinando, podrán, que haciendo golpes de Estado, podrán acabar con el movimiento. Pero no es así. David Pineda, el vocero oficial de la ONU, ¿qué opina sobre el Fuego de Estados Unidos? Dice que con Z, no encuentra suficientes pruebas para encarcelar a García Luna. ¿Usted estaría dispuesto a testificar? Primero no ha dicho que no hay suficientes pruebas para, faltan todavía como tres semanas de juicio. No me sorprendería que acabaran liberándolo. Y no, si a mí no me llaman a testificar, no es que tú vayas y digas, eso ahí yo quiero testificar. La verdad es que lo que hicieron estos hombres y mujeres, de sacrificio, de esfuerzo, de juzgar, de jugarse la vida para el proceso de transformación, que mucha gente no lo sabe. Todas las libertades y beneficios que se tienen son producto de la Revolución Mexicana, de un millón de personas que perdieron la vida en la lucha por la transformación del país. Y ahora se abren los beneficios, se van construyendo por esta revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. Y hay gente que, a pesar de que trabajamos en su beneficio, nos vitupera, intriga, nos denuesta, nos descalifica, desinforma, inclusive gente del movimiento, inclusive gente que se dice compañero, compañera, y que en el mejor de los casos, por mezquindad, y en no pocas, por franca... Híjoles que usar esas palabras son muy duras. Pero bueno, que acaban haciéndole juego a la derecha, para decirlo suave. Y que no les importa, no les importa, no tienen compromiso, no tienen conciencia. En realidad son... hacen politiquería. Pues nosotros no. Nosotros estamos en otra lógica. Nosotros estamos en el compromiso de la transformación del país. Y esa es la motivación que tenemos. Y por eso es que yo puedo tranquilamente decir que si logro el objetivo bien y si no, tergiversan cuando digo estas cosas porque están acostumbrados a que no, yo voy a ganar y ya, y que venga el diluvio. No, no, yo pienso todas las posibilidades, yo sé que vamos a ganar. No depende de mí, depende del pueblo, depende de la gente, depende del impulso que le den. Pero yo lo veo, hombre, ahorita, fíjense, aquí no les presumo. Aquí los compañeros y compañeras lo atestiguaron. Yo creo que me tomé fotos con todos los que fueron al mítin, cabrón. me tardé un chingo en salir de ahí. La gente estaba muy contenta, muy cálida. No, no, este, ahí se hace la pelotera. Inclusive, si nos organizáramos, seguro saldríamos más rápido todos, pero la gente todos quiere en el momento. Y bueno, espérame tantito y a todo mundo atiendo y todo mundo. Por cierto, se me acercó un grupo de una nacionalidad de por acá. No, no es, no es Papagayo, ¿ah, o sí? ¿Hay un pueblo? No, pero de otro nombre, este, el que me presentó, Diana, hombre, que era el gobernador. No, no era serio. Pápago. Pápago era. Pápago. De los pueblos pápagos, sí, de pueblo originario. Y me dijo que no se ha hecho la consulta, le voy a comentar a mi amigo, el gobernador Durazo, que no se ha hecho la consulta sobre las plantas fotovoltaicas y una carretera y no sé qué otra cosa van a hacer. Yo le digo, sí se debe hacer. Y le digo, francamente, díganme, si están en contra. No, no, no estamos en contra, pero que sea la consulta y sobre todo, pues que respeten si tienen que indemnizar, que sean incluidos los pueblos, porque se han hecho montones de proyectos, dicen a la gente que le van a beneficio y se benefician un puñado y a la gente literalmente le pasan por encima. Eso no debe seguir sucediendo. Y quedé, quedé de comentar esto con nuestro amigo, el gobernador. Entonces, la verdad es que, este, pues sí, de hecho, el viernes que venía para Sonora o el jueves, unos compañeros de Miguel Alemán en Hermosillo me dijeron, le voy a decir a René, por cierto, que los retome ahí, que quieren hacer un municipio y me, y lo comenté con Durazo, lo comenté y él me dijo que veía complicado por el tema de los recursos y justo que tenían, ¿qué municipio? Quino, Quino, también, Quino, Quino es municipio o es parte también de Hermosillo también. La más parte de Hermosillo, la 12 se llama Miguel Alemán. El poblado Miguel Alemán, entonces, me decía eso Durazo, me decía, pues Quino también podría ser municipio, podría ser también cabecera municipal y Miguel Alemán seguiría en la misma situación, dice, ellos tienen razón en que hay desatención, pero, pero parece que no está fácil, que no está fácil, le comenté el tema, y entonces, él, pues es muy, es muy buen compañero, hombre, y es un político, me gustó mucho algo que nos dijo ayer, es que se han sido tan intensos, como ese tema, han sido tan intensos los días que parece que pasó un montón de tiempo y ahora sí que apenas fue ayer, dijo, mira, hay que atender a la gente y si se puede, pues respondes y si no se puede, hay que explicar por qué no, pero atender con seriedad, me parece que es correcto eso, hombre, no tienes por qué estar cuenteando a la gente o andarla toreando, dan, salazar, muchas gracias por tu cooperación, es lo correcto, entonces, yo creo que este tema es todavía más fácil, este, del pueblo pápago, da el gobernador un hombre mayor y la, y una mujer que era la, de segunda responsabilidad, y le dije, que con mucho gusto, con mucho gusto intervengo para ayudar a que lo reciban y a que se aclare y a que se haga lo que se tenga que hacer, esa obligación en cada obra que se haga, si es en comunidades, si pueblos originarios, es de una consulta, es un, es un derecho que ellos tienen y es una obligación que los gobiernos deben asumir, entonces, pues muy productiva la gira en Sonora, estoy muy contento, estoy cansado y todavía me falta la ida a Mexicali y la ida al DF de madrugada, qué locura, qué locura, y hoy Emma tenía pila desde bien temprano, estaba dando guerra, entonces, ¿qué hubo? Pero muy bien, muy bien, muy bien, a ver, ¿cómo andamos? Parece que hoy nos ha rendido el tiempo un chingo, ah no, ya se nos acabó, 47, ahí van las efemérides del día de hoy y son un chingo, 23 de enero nace en París Eduard Manet, hay dos pintores, parecen, pero uno es Manet y otro es Manet, muy bueno, los pintores franceses iniciador del impresionismo, 1880, nace en San Luis Potosí, fíjense, justo del Partido Liberal, él era joven, pues no sé si era de la misma edad que Ricardo Flores Magón, quizás Ricardo era más grande porque se conocen en San Luis Potosí Antonio Díaz Soto y Gama que un día como hoy nació en San Luis Potosí, Antonio Díaz Soto y Gama, olvidado, gran orador, abogado, él le manda una carta bien bonita a Ricardo Flores Magón, le pide que sea el delegado de los estudiantes de San Luis, de la Facultad de Derecho, que se llama Ponciano Arreaga, la Facultad de Derecho en San Luis, presidente del Congreso Constituyente de 1856-57, la constitución que sigue regiendo en el país, y él se hizo del Partido Liberal, nombre muy destacado, un gran orador, quiso ser presidente provisional cuando quedó Eulalio González, cuando la convención previo a la guerra civil, después de haber derrotado al ejército de Toriano Huerta, abogado, agrarista, escritor, miembro destacado del Partido de la Unión Mexicana, y uno de los principales ideólogos de Zapata, tierra y libertad de Emiliano Zapata es una consigna de los Flores Magón del Partido Liberal, 1883 mueve Gustavo Doré, un gran ilustrador y grabador francés de obras universales como El Jicote, La Divina Comedia, La Biblia, entre otras, hace unas cosas maravillosas, bueno así, ya se murió, justo un día como hoy, de 1883, o sea que hace un rato, estoy viendo que me tiré aquí una gotita de algo en el pantalón, 1893 muere José Zorrilla dramaturgo y poeta español, autor de Don Juan Tenorio, si saben la diferencia entre Don Juan y Casanova, yo no la sabía, Estefan Svay, que es un gran biógrafo, tiene un libro, bueno más bien yo creo que esa composición la hicieron porque él hizo una biografía de Casanova y hay un libro que se llama Tres poetas de su tiempo o de su vida y ponen a Casanova, resulta que Casanova, Don Juan era un machín, era un misógino, era un culebra, que lo que buscaba era quitarle la virginidad a las mujeres con mucha insistencia, hasta la seducía y ya que las convencía y las desvirgaba, las despreciaba, era un tipejo, Don Juan, Casanova no, Casanova era una fuerza de la naturaleza, tenía una, él quiso, puede hacer lo que quiso y fue lo que quiso y sexualmente era una máquina el cabrón, lo único que él buscaba era placer sexual y ofrecía placer sexual y las mujeres lo recomendaban, cabrón, imagínate si no era eficaz el cabrón, entonces hay una diferencia absoluta, pero el creador Don Juan que es un personaje además de Zorrilla, es un día como hoy muere, José Zorrilla, 1913, los diputados renovadores de la vigésima sexta legislatura encabezados por Luis Cabrera solicitan a Francisco I. Madero que integre su gabinete con elementos verdaderamente revolucionarios, estamos a días, en febrero empieza el cuartelazo y la caída de Francisco I. Madero, Hilda Telles, saludos desde San Bernardino, California, todo nuestro apoyo, Noroñas, pueblo, ya, ya estaba la crisis política, Madero se había alejado del pueblo, su propio partido veía que habían metido a muros del PRI del PAN y que estaba perdiendo el rumbo de la revolución y un día como hoy los diputados maderistas le dicen mete al gobierno a maderistas y él no hace caso. 1931 muere Ana Pablova, una de las mejores bailarinas de ballet clásico de todos los tiempos, días antes el tren en el que viajaba había quedado detenido por un accidente y ella corrió por la nieve y vestida con su camisón para socorrer a los heridos falleció de pulmonía ¿qué tal? y en 1942 se publica en el diario oficial de la federación la primera ley federal de educación siendo el presidente Manuel Ávila Camacho 1944 muere Edgar Munch otro gran pintor, artista noruego autor de un cuadro terrible El Grito 1993 y finalmente un día como hoy muere otro grande otro gran gran pintor Salvador Dalí que vivió también en París como prácticamente todos fuimos ahora que estuvimos en París allá al espacio Dalí en Paul Bot en Montmart muere a un lado del sagrado corazón muere Salvador Dalí artista catalán y máximo exponente del surrealismo a mí me gusta mucho Salvador Dalí pues nos vemos nos quedan siete minutos pero tampoco es manda y vamos camino largo nos vemos mañana mañana transmitiré pues yo creo que o desde la cámara o desde mi casa a ver yo creo que desde la casa ya espero estar de regreso mañana acepté una entrevista con Julio Hernández López este astillero mañana pues voy a tener movido el día porque voy a la plenaria de Morena Diego ML saludos mi chingón muy buena su entrevista en Milenio lo esperamos en Jalapa espero ir pronto a la bella Jalapa Jalapa me gusta mucho es muy 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 bonito y se come de primera y hay muy buenas librerías aunque ya no debo yo comprar un pinche libro a ver pónganme ahí ya no compres ni un pinche libro la rueca de Gandhi es muy buena de libros nuevos y usados y allá hay chocolates niéderguero como se diga o había quien sabe si siga viendo Leonora S hasta pronto amigos y amigas Pepe Carrera saludos desde Tijuana Hugo Zaval está viendo el video ya no compré libro Silvia Silvia ay cabrón Silvia Lara muchas gracias por sus cooperaciones 153 dólares con 49 centavos hoy compré una otra vez que no que no que no que me la regaló René cabrón es que la iba a comprar le regalé espero esa es para Mónica le regalé una estrella de mar compré una para Mónica iba a comprar una para mí pero me la regaló René de palofierro así es que ya no me puedes ir más donde la vas a poner porque me la regalaron ni modo que diga yo ni modo que diga yo que no ya el destino lo quiso venda no vendo libros Leonora S claro que vendo debo hacer una venta de libros a lo mejor en un fin de semana que por algo se complique alguna gira hago una venta de libros que además dice que subasta en libros dice Ramón ya no compre libros en el péndulo Shigi dice acabo de ir a cambiar es que revisé mis libros en Tepoztlán y me encontré libros repetidos y me pasan hubo uno que no me quisieron cambiar se pasan porque les compro un chingo y este no llevé dos y salí con cuatro compré más de lo que me devolvieron soy un caso no tengo remedio sin remedio el Noronha no tiene remedio en cuanto al libro se refiere pero los leo los leo los leo ahí está miren que consten actas miren todo lo que tengo subrayado no yo soy me traje otro libro porque dije voy a acabar este ya traía otro de relevo y nada no saben lo que hace Emma con tal de no cargar libros eso no la voy a balconear hoy nos vemos quedan tres minutos y medio te apoyamos Noronha próximo presidente al Arnulfo Hernández a ver Fabiola Falcón dice programa con astillero ojalá podamos darnos cita para apoyar al diputado Noronha ya los leo María Dolores dice a ver increíble Gerardo defendió a Mauricio Toledo defiende a Guadiana y ahora habla bien de Durazo trabajó con Colosio y lo mataron a Colosio y eso que en que momento hablan de los muertos desaparecidos cínicos bueno aquí María Elena y fíjense que leí su comentario que es absolutamente de Manafe todas las cosas primero Alfonso lleva muchos años en la lucha muchos años el justo a diferencia de otros que les importó nada empezando por el propio papá de Colosio Donaldo Colosio que aceptó una senaduría este Durazo dijo chao chao de hecho me contó una anécdota muy fuerte ahí con Camacho que ya murió también y él ha estado en el movimiento un compañero de primera dirás misa de primera Toledo aceptaron que viniera el movimiento y luego fue de los pocos que jaló para que nosotros pudiéramos tener la presidencia a la mesa directiva y yo a mí no me gusta ser culebra si alguien me ayuda yo no reniego yo no soy si apoyo a gente que es culebra culebra culebrísima si tú tuvieras María Dolores creo que te amas un problema yo te tendería la mano aunque sé que me tirarías una puñalada porque se ve tu mala entraña en tu comentario así es que sí hombres gente mala fe pero no tengo problema en comentarlo no tengo problema porque toda mi trayectoria de lucha me acredita defiendo al compañero presidente defiendo a Claudia Sheinbaum defiendo a Marcelo defiendo a mi hermanito Ana Augusto defiendo a Monreal defiendo si le hiciera una chingadera a Mejía lo defendería así que y vuelvo a insistir en su intriga Coahuila no es tema el domingo 4 de junio todo mundo estaremos en nuestro lugar todo mundo cerramos alcanzó a entrar una cooperación fíjense que bueno que me esperé a la hora porque entró una super cooperación que no puedo ver no abre ahí está es que apenas va entrando Francisco Beltrán ay caray caray por eso no abrías que apenas iba a entrar Francisco Beltrán Lola Noroña salud desde las Carolinas mi fuerte apoyo ánimo a la Yesca a mi lindo Nayarit hacia la presidencia Francisco es muy generoso cuando coopera y siempre habla de su pueblo que debe amarlo uno no olvida su origen hombre si es uno un ser humano bien nacido no olvida su tierra no olvida su gente no olvida su raíz nunca le da espalda a su pueblo nos vemos nos vemos mañana seis de la tarde en punto ya dije hombre dice si usted se decide declarar o sea yo no es que yo decida yo si se lo dije de frente a García o sea no sé cómo sean esos juicios yo no creo tampoco que tenga mayor cosa que aportar pero si me convocaran diría lo que lo que sé y lo que he platicado aquí que tampoco es nada nuevo ni nada del otro jueves ya está aquí Ramón también así este nos vemos nos vemos mañana mañana lo vamos escuchamos sí con Julio Hernández nos vemos muchas gracias por sus cooperaciones que llegaron a 253 dólares con 48 centavos ay no más para el gasto es que entró otra entró una de José Lara puro Noronha ánimo mi próximo presidente no dejes que nos gane el preá no nos va a ganar hombre muchísimas gracias por tu generosa cooperación y no nos van a ganar la unidad eso sí la unidad del movimiento la unidad de la coalición juntos hacemos historia morena pete verde la unidad del pueblo la unidad la unidad la unidad altura de miras y compromiso allá unos compañeros que traen un pinche pleito con la mesa cabrón tiran el agua allá andan tirando están encabronados rompen los platos qué pasa por qué tanta violencia en el mundo no pasa nada no pasa nada nomás los estoy los estoy cucando nos vemos nos vemos mañana que no le tiene el café ya no se acerca nadie cabrón mi pinche café lo hago para allá si llega alguien ay cabrón no me va a ganar ya por eso ya lo dejo frío por lo menos para que si me lo echan encima no pase a mayores nos vemos pues finalmente hasta nos pasamos minuto y medio nos vemos vamos a terminar a ver cuándo se entraron en youtube ya saben que siempre les digo ocho mil cincuenta y cuatro a los de facebook